Mira que bien suena eso Precioso Mi primero, lleva usted el casco como para cambiar la red Espero que el cuerpo de ingeniero haya mirado bien ese puente, no vaya a ser que tenga debajo sorpresa Hay que tomarlo con cuidado y despacito Ah vale, que lo ha reparado el cuerpo de ingeniero Si que han castigado la artillería esta zona Pero ademas artillería fuerte y no es nuestra eh Esta todo quemado El medico mantente detras del gym No al paralelo Detras Puedes ver marcando Voy haciendo marcas para los morteros cambio Recibido Me gustaría que informaseis al mando de que las nuevas botas rozan eh Pongas este otro par de calcetines cambio Recibido Para el parapeto hecho Paso a observación Vale Vale Más o menos Poder de aquí Vale Ve aproximadamente es un batallón antitanque Una compañía antitanque Hay Hay aproximadamente 4 o 5 Panzersrec y un par de Panzerfaust Actualmente esta muy cerca de la de la torre de radio Pues Lanzo 2 Copy Avísame en cuanto llevan Lanzo 2 Vale Actualmente habrá como 8 heridos La mayoría de Panzerrec Te informo si se vuelven a levantar Guarda fuego Copy Vale, vuelve a tirar en el mismo lugar Dos más 15 segundos Llega la primera Recibido Todavía estarán varios Panzerrec y Panzerfaust aproximadamente unos 6 Demasiado lejos Dos Copy Intento Corregir Dos más Actualmente están en la base de la torre Buen Buen tiro Paso a batir sueltos Los Panzerrec En cuanto estén todos los Panzerrec aviso al semi que entre Recibido Miller Recibido, haciendo bajar Deja Que un 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 El que no era coño El capitán no le aseguro Rennes Vale, podemos entrar entonces Queda un Panzer Desde mi visual Queda uno No Aguante Si queda alguien vivo entramos Aunque se entro yo una avanzadilla o algo El problema es que quedan dos Panzers Habría que intentar entrar como Como ayer con el Semiruga Para ver si se rinden por la capacidad de hombres que entran Pero si hay Panzer Reg Vamos a comer Mierda La han pegado Avanzo con el Jeep Mortero vacío Se queda en el punto Watson Hay uno o dos que se dirigen hacia ustedes Voy a intentar interceptarlos Avanzamos poco a poco Mucho ojo A priori creo que podréis avanzar Ojo Veo alguna cabeza pero me parece que es un médico Tengo un visor en la antena con el Jeep también desde la cota marcada como Scott Veo algunas cabezas Cuidado eh Miller Si estoy sobre vosotros Vale le vemos Le veo Capitanes los cráteres que tiene delante sobre la Sobre Los árboles pelados y quemados hay dos cráteres Infantería hay dos Un Panzer Reg Que voy a intentar abatir Panzer Reg Abatido Y un fusilero que lo dejamos en ese Vamos 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 a entrar Recargando Repito a priori En los árboles pelados En los dos cráteres de la derecha Hay un fusilero Y luego veo Otro fusilero En la parte izquierda de la antena Con un PanzerFaust Voy a ver si ya va todo el PanzerFaust Tengo un visual ya Hay un montón de cebada aquí no veo No encurro La cebada para las balas Rebekio Llegando a los árboles pelados no tengo visual Sin visual con la cebada Cuidado con los cráteres Cuidado con los cráteres que tenéis delante eh Perfecto A coger a la gente Avanzo Se supone que se han rendido Scott Si si se han rendido Cuando los costuras se han rendido Si 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 Eh no veo rendido No obstante me acerco Vale veo veo El PanzerFaust no está rendido eh Pero el de al lado si El médico intenta Ver si alguno de los hombres enemigos estos Tiene pulso Deberíamos apagar su meruga Y que se quede en la expectativa Voy en camino Tengo un hombre herido aquí ¿Herido? ¿Panzerrec? Eh PanzerFaust abatido Capitán ¿Me reúno con ustedes? Si 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 Milen Eh no creo que no hay Supervivientes Si 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 yo estoy viendo uno eh Parte izquierda Parte izquierda de la antena Aproximadamente a 50 metros Dirección Lo veo lo veo lo veo lo veo Dirección sur Vale le voy a poner el... Vámonos Tenemos águilas caídas aquí un montón eh Un médico aquí para el capturado Vale a la izquierda del... Gira a la izquierda 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 Ve hacia el rendido porque... Interrogativo Le doy a capturar Cuantos... Cuantos prisioneros tenemos? Vamos De momento llevo uno al CM1 De momento un rendido cambio No... No fan Bueno tampoco es tan mal América uno arranca Teniente adelante a... Los médicos ¿Qué pasa? ¿Que te ha molestado o que? Siiii Mi teniente A ver si tenemos suerte y efectivo que estamos Qué pena que no cojamos nunca un oficial